hoy ando de niñero Ashley, soy tu niñero yo hoy Si, claro En la tienda hermanos Como les dije ando de niñero el día de hoy La imagen se ve un poco diferente Tenemos un lente nuevo en la cámara Luego les voy a enseñar la diferencia Aquí no venden juguetes Yo estoy buscando juguetes Ando buscando juguetes? Si Y para que si tu tienes muchos juguetes? No, 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 yo no tengo mucho juguetes Pero quiero más Quieres más juguetes? Si Supo hermanos, aquí en Walmart Los lentes, no es por estilo Estaba haciendo sol de madre afuera En estos momentos entramos aquí Estamos refrescándonos Porque afuera estaba de madre ¿Verdad? Ay si Mucho calor afuera Somos pollitos fritos Bro Para comprar Cherries Como todo latino Buscando las que están más grandes Estas también Damn Esto pesa Nuestro primer viajero Seguimos Seguimos Que ahora voy a coger dos Bitches Digo Bitches Bitch Bitch ¿Cómo se dice? Bitch 2 Bitch Me gusta comprar Bitch Melocotón Porque es bien bajo el carbohidrato Entonces es muy bajito el carbohidrato A veces lo compro así un poquito amarillo Y Lo voy dejando en la casa para el día Hasta que se van madurando Madurando Se van a poner un chismas rojo Como por ejemplo Voy a enseñar uno Que está bien maduro ya Este está bien maduro ya O sea Este no está tan maduro Ah Baja Les dije hermanos Siempre en el supermercado La técnica es Cogen uno Se lo están mirando Por cámara Lo que sea Como prueban Hacen una cara como que te le gusta Y se van Y comen gratis Oye ¿Tú te das cuenta que tú realmente eres pobre Cuando tú haces lo que estamos haciendo nosotros? ¿Quién está por allá caminando? Y han cogido 6 bits Cada uno vale Cada uno vale 1.28 Y 6 A ver cuántas libras tiene Porque aquí tenemos 6 Y están a 4 dólares Entonces A ver cuáles salen más Qué pobreza Uh Definitivamente Al final Terminó siendo muy barato Al detalle Es raro Pero lo cierto Dos Tres Cuatro Café Cuatro Café Vete Seis Tenemos tres Cuatro No Unas Tres Unas 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 Me encantan los zongos hermano, definitivamente son genial, tengo una secretaria que me escribe todo, secretaria que sigue El área de los monos, miren cuantos monos ahí, este parece un mono la verdad, no está muy lejos de su mono, aquí tenemos venenos, venenos, veneno, el banano, que bananazo, aquí los ratones hicieron un ataque, no, no creo que el banano Aquí ya está comprando sus carbs, carbohidratos, yeah, porque sin carbs no se vive hermanos, cuando tu madre está agachada no te puedes olvidar de flat their ass, siempre, para mostrar que tu eres el que gobierna, flat their ass nigga Esto aquí hoy está tan iluminado que parece como que vamos a ir más allá Aquí venden lo conflé así como en funda, así como de comida de perro, así como que tu hijo es un perro y le compras esto y ya lo llenaste de mierda Mira, mira, mira esta vaina, es enorme hermano, mira mi hermano, aquí, mira esa vaina, mira esta vaina, fuck that Hora de comprar las vainas del desayuno, no, las salchichas no, jamón No hay uno que es como con honey, this one, that one, let me see, hay uno que tiene un poco de carbohidratos y más proteína Hay tres proteína, 40 calorías, creo que te hay Sí, este es mi mujer ¿Tú quieres? Yep, que está bueno Un para ti, uno para mí ¿Tú quieres? ¿Tú quieres? ¿Qué es el huevo así, yogurts? Está bueno, ok Mi área ¿Era huevo tancochado? ¿Era huevo tancochado? No, 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 da para mí What the fuck? Eso es haciendo a la gente cada día más y más vago Pero no, lo mismo es esta caja que traen Cinco docenas, oh yes, the games baby Esto es lo que tenemos por ahora hermanos, tenemos hongos, tenemos cherry, carbs, aquí pan, tuna, leche sin grasa, 5 docenas de huevo, 2 tipos de jamón, renses, queso, leche de kim, yogur y eso por ahora porque eso es lo que hace falta y tú no te puedes poner a estar comprando de todo si no hace falta, ¿verdad Kim? Sí. Exacto, pues sí, gastas el dinero si no es necesario y bueno, nada, clap de agradecenderse. No sé, hermanos, pero aquí me siento como gay, está dando ganas de el baño, hay mucho papel que debe ser usado. Bienvenidos al infierno, hermanos, el diablo que es el flow, nivel Dios, dígale Kim, tenemos flow, somos gente con flow, salimos con flow, mire, mira ese flow, en verdad yo solamente estoy caminando con flow, porque para el video, pero realmente, en realidad yo estuviera corriendo, hubiera dejado abandonado aquí, porque el calor y el sol está cabrón, muy cabrón, créanme. Realmente son pocas las personas que hacen esto, yo soy decente y lo hago, poner el carrito donde va, y no ponerlo donde quiera, como la gente aquí, más donde quiera, como la gente por allá, y más donde quiera, como la gente por acá, hijos de la chingada. Vamos a la reversa, la reversa. Este momento como cuando tú no sabrán de parqueate, eso están pasando a esa gente ahora mismo. Hermanos, espero encuentren su vehículo. Hora de seguir dando vueltas, hermanos. Yuppie. ¿Qué tal hermanos? Aquí parado en una gasolinera, como siempre. La vida gringa, para hacer una gasolinera para comprar comida. Kim se paró a comprar una botella de agua. Nosotros, a veces, por eso quería hacer como este pedacito de video para explicar una cosa. A veces tú ves los youtubers, la gente que sube videos en internet, y tú dices, wow, estas personas siempre están viviendo la vida, living the life, bla, 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 se la pasan bien. Y no es así. Yo tengo que trabajar cinco días a la semana, por igual Kim, por igual la mayoría de las personas de aquí. Y simplemente uno trata de hacer algo divertido, siempre tratar de, es un momento de que uno puede disfrutar, salir a la calle, tratar de simplemente cualquier cosa, hacer un chiste, lo que sea, porque es difícil. Estar en la calle, comer vaso de proteína, llegó Kim ahora, después de comprar su agua, porque la señorita es tan vaga que, estando en la casa, no quiso coger agua. No hay hielo en la casa. Ah, no había hielo, eso es su excusa. Y una barra. Natural value barra. Ah, la barra esa de fibra, ¿qué son de esa vaina? Sí. Tiene muchos carbs, no me gustan por eso. Pues sí, como le estaba diciendo, pues sí, hermano, lo que le decía era que, a veces todo lo que tú ves no es simplemente así, simplemente yo tengo dos días libres a la semana, y esos son los días que yo cojo para editar los videos, los días que yo cojo para hacer todo, editar los videos, grabar, y luego subir uno cada tres, cuatro días, porque son los únicos días que tengo libres, porque no es verdad que después que tú llegas de trabajo cansado como un perro, tú te vas a poner a editar un video, cuando simplemente yo lo que quiero acotarme es una, dos horas, comer y el gimnasio, y luego ya que llego a la casa a las 10, a las 11 de la noche, si me pongo a editar video a esa hora, me termino acotando a las 3, a las 4 de la mañana, para levantarme a las 5, nah, imposible, dormir una hora al día, no, eso no se puede. Entonces, básicamente eso, para que no crean que uno es el wow, y lo demás hay el mundo extra, no, todo, es simplemente tratar de, cualquier momento de que tú tengas, lo que sea, que aunque sea que tú vayas de aquí al colmado, si tú vas con tu mamá, con tu papá, con quien sea, tomar ese momento de hacer una payasada, algo ahí, pasar lo que, ¿deceit? Tomar proteína cuando tú puedes comer, lo mismo, ¿deceit? Hola, ¿quién me ve? ¿deceit? ¿deceit? ¿deceit, hermano? Estamos de vuelta al mall, Kim no para de comprar, rich people be like, cualquiera que me oye, creer que es verdad, bueno. Estoy un poco cansado, hermano, vine a comprar supuestamente ropa para mí, y Kim se me dejó de comprar también, y tiene como una, 40 minutos, y no sale de los vestidores, a veces es difícil tratar con las mujeres, hermanos, fuck, fuck, pusieron la música perfecta, pero no me oye, así me todo atleta y me siento, esperando a esta mujer, final, del shopping, y ahora para la casa, digo no, ahora voy a cambiar el teléfono, cuando voy a comprar el nuevo Samsung, chicos, y luego, para la casa, comer, hay hambre, y luego, en la noche, nos vemos en el siguiente clip, what up, hermanos, estamos aquí, con Finn, y ahora vamos a hacer, un verdadero ofertón, a comer, por 20 pesos, todo lo que quieras, un buffet por 20 pesos, porque como siempre he dicho, somos pobres, hermanos, un lugar que por fuera se ve, un poquito fancy, fancy place por fuera, pero en verdad, no es tan fancy por dentro, no importa, a comer por 20 pesos, hermanos, think I can fly, think I can fly, when I'm with you, my arms are wide, catching fire, as the wind blows, I'm a better, rich enough for pride, I see a billion dollars, in your eyes, even if we're strangers, till we die, I wanna run away, I wanna run away, anywhere out this place, I wanna run away, 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 even if we're strangers, I wanna run away, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!